Soy Manuel Sarabia, portavoz en el Ayuntamiento de Valladolid de Izquierda Unida y desde nuestro grupo apoyamos decididamente este proyecto de prensa digital último cero que se va a poner en marcha ahora porque entendemos primero que la prensa digital es necesaria, la prensa digital tiene muchísimas posibilidades tanto para escribir como para leer como para incorporar otro tipo de formatos, es amplísimo, la libertad que da es enorme y la información que puede dar es no sólo de estar al día sino de estar incluso al minuto. Porque la necesidad que hay en esta ciudad, concretamente en Valladolid, de más información, de más libertad en la información, de mayor profundidad desde otros puntos de vista de muchos de los análisis que hay que hacer de la realidad, nos parece que es fundamental. Por eso creemos que proyectos como este son necesarios, importantes, significativos y que van a conseguir que la información de lo que sucede en la ciudad esté mucho más al alcance de todo el mundo y sea mucho más participativa para todo el mundo. Hola, soy Alicia Alonso, soy abogada y pertenezco a distintos colectivos de la ciudad de Valladolid, como Oso de Paz, el Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades Oteando. Y he decidido apoyar este nuevo medio de comunicación, Último Cero, porque los medios de comunicación que tenemos en esta ciudad no nombran lo que existe, no nombran lo que nos interesa. Dicen que lo que no se nombra no existe y existimos muchas personas, muchas organizaciones que estamos haciendo un trabajo interesante, de alternativa al sistema que nos rodea y que nos ha generado esta crisis, al sistema capitalista y al sistema patriarcal. Por eso he decidido apoyar este nuevo medio de comunicación, me sumo, soy una más y quiero que vosotros y vosotras también os suméis. Es fundamental que estos medios de comunicación diferentes, que hablan de nuestros intereses y todo lo que nos preocupa, estén sustentados con un apoyo económico. Las administraciones evidentemente no van a financiar ni subvencionar este medio de comunicación. Entonces es necesario el apoyo solidario de todas y todas que hagamos nuestro también este proyecto.